Estiras, blocas y caídas en golpe. Pero quiero ver el cuerpo estirado y el paso. Lo más importante, ahora mismo, es que me hagas el gesto bien. Y la envergadura, ¿vale? Eso está mejor, pero apóyala más conscientemente el balón. Porque no lo estás apoyando. Estás dándole con el balón al suelo. Eso está mejor, claro. O sea, es que te sirve de apoyo. O sea, es tu apoyo. Golpe, golpe, aproxima, aproxima. Aproxima, eso tenemos que apurrirlo. O sea, caigo antes. O sea, cuando tú coges el balón arriba, ya, apoya tus piernas y lo demás viene en aproximación apoyando el balón. En vez de hacer esto, hago como... Esto, ¿no? Sí, pero no es de aquí abajo. O sea, hago... No, 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 no. A ver, de aquí estoy lejos. Para estar cerca, ¿qué tengo que hacer? ¡Claro! Vale. ¡Claro! Caigo y... Mira, ¿ves? Un muelle. Ahí está. O sea, yo no hago esto y caigo desde aquí arriba. Yo caigo y mira mis piernas. Vale, vale, vale. ¡Vamos! O sea, eso, eso, eso. ¡Voy! Y caigo. Venga, vamos allá. Apoya balón. Eso es. Mejor. Mucho mejor. Mucho mejor. Mucho mejor. Vamos a darle otra. ¡Esa es perfecta! ¡Esa es perfecta! ¡Esa es perfecta! ¡Esa es perfecta! ¡Gracias! ¡Gracias!